Saludos, señoras y señores, les habla el Wolfpad, la sensación de YouTube, los únicos que se atreven a hablar de Lana Rhodes en pleno público, producir a Jessy, a Lana Rhodes, les habla Rubén. Tremenda actriz. Conmigo Jessy, Adrián, Guillermo, Pablo, ¿cómo están muchachos? ¿Viste cómo cantaba Jessy? Sí, tremenda cantante, tenías razón. Tremenda artista. ¿Sabes qué, Jessy? Tengo un top 5 de otras artistas similares como ella, te lo pueden ver por WhatsApp. Sí, te lo vamos a ver por inbox. ¿Cómo estás en esta semana? Todo bien, hermano, todo bien. Todo tranquilo, todo tranquilo. Muy feliz, estamos muy felices. Quiero decirle, y se los puedo decir ahorita, podemos hablar de ese tema, me puse al día y vi WandaVision. ¡Hija, pero yo todavía no he visto el WandaVision de hoy! Yo todavía, todavía. No, yo lo voy a ver. Eso viene después. Nadie lo ha visto, nadie lo ha visto, yo les iba a decir. Y yo, Guillermo, era gracioso, el programa ha pasado porque yo lo vi. Ahora mismo no es gracioso. No, pero el corillo, esta es la que hay. Yo tengo el mouse encima de Guillermo, en el mute. Se me había ido a internet, así que dijeron. Yo no lo escucho. Te cayó. Saludito, un saludito a Bianca. Saludos, Bianca. Saludos, Bianca. No, 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 nada más les voy a decir una cosa que no es spoiler, no es nada malo. Papi, te voy a mutear. Te voy a mutear. Escuchen, serio, serio, serio. Hola, papi. Hay una referencia bien cool a Kikas. A Kikas. Ah, nice. Bueno, ya sabemos a qué se refiere eso. Cuando aparezca Chloe Grace Moretz o algo así. Si vieron el episodio 5, si vieron el episodio pelón 6, fue el pasado, sí, el 6. No, el pasado fue el 5. El 5, ah, pues el 5. Lo de Kikas. Estuvo muy bueno. Estuvo muy bueno. Yo lo voy a ver, lo voy a ver. Vamos a empezar para... Quedemos esta semana. Rápido. Ah, Dios. Ya, ¿qué es eso? Ya, ¿qué Guillermo lo trajo? Ya que Guillermo trajo el tema, si vamos a hablar del maldito Super Bowl y como yo perdí una fucking apuesta. Espera, a todas estas, ¿cuál fue el que pediste, Guillermo? Eh, papi, me fui con NBA y Michael Jordan, clásico. Está chévere el pobre. Y para los que nos escuchan y no nos están viendo, Guillo acaba de poner el background de Tom Brady para restregar sobre la cara a Rubén. Señalando a Rubén y haciéndole, ¿viste? Y yo cumplió las promesas y cumplió la apuesta. Mira, claro, está la prueba. Ahí está. Arriving Tuesday. Ok, ahí está el cop de Michael Jordan, que el cabrón de Guillermo me pidió. Sabrán que en el click me copié de la apuesta y tenemos una apuesta similar. Nice, nice. Para Wrestlemania. Contra uno, sí, para Wrestlemania. Es una lucha de mujeres. ¿A quién tú tienes? ¿A quién tú tienes? Pues mira, la apuesta fue en una de las luchas de mujeres, que va a ser a Sasha Banks contra Bianca Belair. Hay uno de los muchachos, Omar, Omar Febo, él dice que Sasha Banks retiene el título. Y tú, 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 tú dices que no. John y yo decimos que va a ser la Bianca Belair. ¿Viste, Bianca? Bianca. Tres pop contra uno. Bianca. Ella no lo está escuchando. Solo lo sigue escuchando. ¿Y cuándo es que es este evento? ¿En abril? Diablo, creo que es la apuesta, loco, de aquí a abril. Es que la apuesta coge intereses. El pop vale cualquier cosa, el que tuviera punto. Mientras más tiempo pase, más el valor aumenta. Rubén, ya. Como que no pase de 20 dólares. Ya, Rubén, como estamos en esa, pues si quieres, el World Series. Vamos a ir apostando. Ya, yo terminé de apostar contigo, cabrón. Ya, ya, ya me sacaste un pop. Se acabó. Ya está. Se acabó. Hasta el próximo Super Bowl. ¿Cuál es la próxima apuesta? Mira, hablando del Super Bowl, ¿qué pensaron? ¿Quién lo vio? Yo no lo vi. Yo no lo vi, claro. No lo vieron. No, claro que tú lo viste. Estuvimos testeándonos al otro. Vi el Halftime Show. Hablamos de Halftime Show. Lo vi. Hablamos de, como dice Guillermo, el weekend. Con los 7 millones. El fin del fin del. ¿Qué les pareció? Yo no vi los 7 millones. Maybe fue el featuring de la luna esa bien grande que está bajando por ahí. Pero en verdad yo no vi los 7 millones. Corrió más que tu equipo. Eso sí, porque corrió por todo el estadio. De eso estoy seguro. Pero es verdad. Yo, aunque no soy fanático de, ¿verdad? De The Weeknd. Pero no hizo The Weeknd. Juanito fin de semana. Como dice aquí en Puerto Rico. Juanito fin de semana. No soy muy fanático de ellos. Porque, pero en verdad, no tuvo nada especial. Yo no vi los 7 millones en ningún lado. ¿Sabes cuál fue la mejor parte? Tampoco. Cuando, cuando, cuando se metió en el cuarto de Samarit y se perdió. Que es como cuando uno está borracho y está tratando de buscar el carro y no te acuerdas donde el puñito está. Así me sentía yo cuando, por poco gomito en tu carro. Ya ves. Te hice parar en la curva del túnel. Diablo, qué peligro eso. Hora, hora de las veces. Cronía de la cerveza. Ya mismo, ya mismo hacemos una sección y andamos hablando de esas historias. Estaremos. Por favor. Podemos hacer, como dijo Adrián, las crónicas. Las crónicas. Un podcast de 7 o más partes. Kills from the group. Yo no, yo no sé si ustedes vieron un meme que salió por TikTok. Que era de The Weeknd. Como él tenía el camarógrafo aguantado. El meme era del viewpoint del camarógrafo. El camarógrafo tenía la cámara y tenía como una cara como de pánico y que estaba ya como María Fernández. Fue súper funny. Yo no estoy muy impresionado, ¿sabes? Yo creo que, ¿sabes? Shakira y JLo en el año pasado dejaron la tarima, ¿verdad? Con Bad Bunny apareciendo de show y todo. Mira, lo único que me gustó del half-time show de The Weeknd es que él no usó doblaje. Él no es doblopista. Era él cantando. Y eso es bien raro encontrar en un half-time show. Usualmente los cantantes están distraídos porque tienen que bailar o hacer un showmanship. Y The Weeknd, pues, cantó de verdad. Eso es lo único que aprecié de eso. Y uno puede notar que el muchacho tiene talento. Pero a mí me pareció que estaba, yo estaba viendo un concierto de él, ¿sabes? El concierto que él no pudo dar el año pasado por COVID, pues lo dio en el Super Bowl. Y dio una antesala al tour que él va a dar el próximo año. Él va a dar los 7 millones. O sea, no me pareció un Super Bowl. That's right. De hecho, él cantó, hicieron... ¿7 millones en publicidad? Y él solo cantó 10 minutos. El tour show, él solamente cantó 10 minutos. Lo demás era todo el escenario y los bailes y todo. Son 10 minutos nada más que él cantó, cantó. ¿Cuánto cuesta una solución en el Super Bowl? Depende. Alrededor de 2 a 3 millones, dependiendo de la posición. Más interesante fue el halftime show de Justin Timberlake con Janet Jackson, ¿verdad? Mira, hablando del Super Bowl, ¿qué trailer le impresionó o qué cogía de pendejo nos dieron esperando el trailer de Venom y nunca llegó? Exacto. El de Mortal Kombat. Yo también estaba esperando. El de Mortal Kombat, nunca llegó, ¿sabes? El único trailer que a mí me impresionó y me gustó. Falcon y Winter Soldier. Ajá. Ese mismo iba a decir. Estuvo muy bueno. Y estoy ya viendo como la dinámica que están tratando de tener entre los dos. Porque ahora es como que... Y en verdad que la estoy esperando. Estoy pompioso. Es la que le sigue a WandaVision y tiene que llevar a Marvel a otro nivel. Porque si no... Sí, WandaVision. ¿Qué a ti te gustó el de Fast and the Furious 9? Todos lo sabemos. Lo vi. Primero que no lo vi. Por favor. El que sea. O sea, que alguien por favor me deje en los comentarios por qué puñeta hay nueve Fast and the Furious. ¿Por qué hay que cobrar? Porque papá, porque en Puerto Rico solamente hacen todo el dinero del budget de la película. Me acuerdo primero Tokio Drift en todos los estacionamientos multipisos de Puerto Rico. Estaban ahí drifteando como si se hubiera. Chilando goma. Deberían hacer la primera en Bayamón. Y eso estaría empaquetado. En el parking de Plaza del Sol. Allí mismo. Exacto. ¿Se acuerdan cuando nos fuimos a ver a la Plaza Carolina? Una de ellas que... A Escorial que fuimos en Fast Five. Fast Five. Que fuimos a... Y estaban chillando goma. Papi, pero que te acuerdas. ¿Te acuerdas? La fila llegaba a Panda Express. Bien, brutal. Y nosotros habíamos comprado taquilla días antes. Yo fui a Escorial y las compré todas de cantazo. Esa fue buena. Pero ya... Yo pienso ya hasta esa. Hasta la quinta. Era como que... Papi, le van a sacar el jugo. Papi, confirmaron que probablemente son 10. 26 tiene que cobrar una vez al año. Esa es la que hay. Pero él también hace de Groot. Sí, pero eso no sale todos los años, papi. Eso no es todos los años. Y luego son todas las otras cosas. Oye, ¿tú crees que siguen usándolo, cabrón? Ya grabaron el Groot. Hay un Groot. Hay un Groot. Ya, en diferentes formas. Ahora digo como... Es diferente. Es diferente de emociones. Por eso es que lo siguen contradondiendo. Es la misma. La expresión. Pero aparte de ese, ¿alguno más que le haya llamado la atención? El trailer de Edna Shyamalan. La película nueva del Google. Ah, Old. Old. Es chévere también. Lo más interesante que se ve de hace tiempo. Porque hace tiempo que él no hace nada bueno. Split fue lo último. Yo creo que... Glass fue la última. Glass. Yo tengo como love hate. Yo tengo un love hate con Glass. Con el final. Split también. Yo también. Split está... No, a mí me encanta el final, en verdad. A mí me encanta el final de Glass. Cuando te descubren que el tren y todo está conectado con él. Él era el mastermind de todo. Tengo que verla de nuevo. Definitivamente. Eso está en HBO Max. Sí, sí. Lo pueden ver. Sí, está en HBO Max. Pero esa realmente, desde una película que pueda como subirle a Split, que pueda hacer como más de Split, esta se ve interesante. Y realmente quizás sea como el redeeming, como que esa película que sea como, que diga M. Night Shyamalan regresó. Porque cualquiera puede hacer una buena acción a esta película y después seguirá haciendo por qué. Vamos a ver, porque tú sabes que los trailers de él siempre impresionan y después la puede hacer una mierda, como en The Village. Eso me pasó con The Lacer Bender. Tengo que decir que The Village es un guilty pleasure mío. The Village es una cena mierda. Como en Lady in the Water. Lady in the Water está peor que The Village. También es otro guilty pleasure mío. Hablando de los trailers y de este, porque Zack Snyder se tiró uno antes del juego de NFL, del Super Bowl, que se tiró esa parte de Cyborg jugando antes de ser Cyborg y estaba jugando fútbol. ¿Qué opinan de esto que está haciendo Zack Snyder, de tirando esa chispita que está tirando, preparándonos para el trailer grande? Mira, Zack Snyder es el hombre del hype. Todos los años cuando yo le hace una película, él, cosquillitas. Aquí tienes un pedacito de esto. El trailer sale pronto, pero mira, toma, un cantito más. Y te hypea. Entonces tú ves el trailer. Exacto, hoy tiro la foto de Darkseid. Y el trailer sale el domingo. Fue un video en Twitter. Sí, porque ayer también. Pero ayer no tenía Darkseid. No, era Superman. Superman Black. Ese fue hoy, que yo lo tiré en Prince Cream. Y el trailer sale el domingo 14 de febrero. El trailer final. Salió hace dos días. Exacto. O va a salir en tres días. O va a salir en tres días. O hace dos días, cuando la gente va a estar mañana. Escuchando. Por eso dije la fecha, que el 12 de febrero. La gente va a estar bien confundida. ¿Y qué pasa aquí? Pero bueno. What the fuck? El 12 de febrero, si no has visto el trailer, como esto va a salir el martes, como dijo Pablo, dos días atrás, puede ver, cabrón, trailer. Ya está disponible, señores. Gracias. Ya está disponible. Vaya a ir a chequearlo. Nos dejan saber lo que les gusta. Tírate el spoiler, tírate el spoiler. Pero sí, el final trailer sale este domingo 14 de febrero. Y ahí vamos a ver un poco más de la película. Y después, 18 de marzo, sería el estreno oficial, exclusivamente por HBO Max. Casi cualquier cosa sería mejor que la primera Justice League, diría yo. Claro. Casi cualquier cosa. Justice League, lo que nos tiró fue una basura, o sea, eso ni debe mencionarse. Los trailers son mejor que la primera ya. Ya. Ahí está. Cualquier película animada de DC está mucho mejor que Justice League. Cualquiera. Hacho, cualquiera. La última que vi fue la de Samurai Batman. No la he visto todavía. Hacho está. Está el Joker ahí, está bien, cabrón. Hacho, sí, está bien. Diseñado, me encanta cómo está diseñado. A mí me gustó, este, a mí me gusta mucho este Batman, este Gotham by Gaslight. Buscando a Jack the Ripper. Uh, y la de Death in the Family. Esa está bien, pero es rehash de Under the Red Hood. Ya, ya. En HBO, yo he estado poniéndome a ver todas esas películas de animados. Sí, la de Killing Joke, también está bien brutal. Oh, esa está, cabrón. Esa la tengo que ver, si no la has visto. Si no la has visto Killing Joke, la tengo que ver. Tienes que ver Killing Joke. Hay unas cosas que, luego, de que, vela, no se pueden decir aquí, ¿verdad? Porque están bien fuertes, pero... Killing Joke es una de mis graphic novels favoritas. Y yo me emocioné cuando me enteré que iban a tirar la película animada. Y es bien close, la película animada tiene unas cosas que añadieron, pues, porque tenían que hacer la historia un poquito más larga. Y, pues, querían añadir un backstory que realmente fue innecesario. Pero, fuera de ahí, la película está chévere. Sí. Aparte de que yo le he la voz de Mark Hamill como de Joker. Ah, ¿de verdad? Sí. Para mí es que la voz de él es Joker. Él es Joker. Joker es así. Con la voz de él siendo Joker. Sí. Exacto. Sencillo. Mark Hamill y Kevin Conroy son, cuando se trata de la animación, Batman y Joker. No hay quien los que emplazan, punto. Que, de hecho, los videojuegos de Arkham, ellos también hacen las voces. Eso fue fantástico. Sí. También. Este, rapidito, antes de empezar a hablar de los Golden Globes, parte 2, que vamos a hablar de la serie de televisiones que han sido nominadas, Guillermo tiene un update de la NBA. ¿Qué está pasando en la NBA? ¿Qué es lo nuevo? Tenemos un update. Mira, dijeron que van a ser, ¿verdad? Como les había dicho el All-Star Game en Atlanta. Entonces, ya están inventándose que en el halftime del All-Star Game se va a hacer el Slamdown Contest. Es lo que están pensando hacer. Hacerlo algo diferente, ¿verdad? Ya que va a ser en un solo día. Lo veo como que algo para entretener al pequeño público que tal vez vaya a ver ahí, porque no sé todavía qué público vaya a ver o no. Sí, en otra noticia bien importante es que los jugadores ya están empezando a quejarse un poco, porque ellos simplemente querían coger, como no iba a haber un All-Star Game supuestamente por esto del COVID y todo, pues ellos ya tenían en mente poder ver a sus familias. Porque durante el season, pues ellos no tienen permitido ver a sus familias por lo del COVID. Si ves a tu familia, pues entonces tienes que coger el protocolo de los 14 días. Si tú estás perdiendo un par de juegos, un revolú. Obviamente, el primero que levantó la voz es el líder de todos y fue LeBron. Y después de LeBron vino Giannis. La escopeta, la escopeta. Sexto ya. Lo siguió Giannis, que Giannis... Giannis se quedó ahí... Giannis se quedó congelado. Se quedó. Ya, estamos bien. ¿Qué es la que hablaría con Giannis? Que Giannis, como tuvo una bebé la temporada pasada, pues él dijo que le gustaría poder compartir con su hija y poderle en verdad coger ese descanso. Vamos a ver qué pasa. Están diciendo que puede ser que lo boicoteen. Who knows? Vamos a ver. En otros temas, dieron un update de los votos de All-Star. LeBron se fue primero. Y segundo, entonces, se fue Durant. Y tercero está... Perdón. Segundo está Giannis. Y tercero está Curry. Curry está teniendo unos juegos muy buenos. Está promediando... Haciendo un comeback. Sí, y está promediando este season como cuando él fue MVP. Un ánimo MVP, que en verdad eso no debía haber sido un ánimo. Pero, este... Diablo, hate. No, no es hate. Bueno, ¿tú sabes quién era un MVP unánime? Michael Jordan. Ah, pensé que iba a ser LeBron James. Estaba cerca. Michael Jordan. No, no. Michael Jordan. ¿Sabes quién fue un MVP unánime y no se lo dieron tampoco? Kobe. Ah, diablo. Duncan. ¿Sabes quién más fue? ¿Sabes quién más fue y nunca se lo dieron? Manu Ginobili. Uh, que le dieron... Sí, sí, sí. Este... Es por eso que digo, mano. Curry, Curry. Sí, Curry es buenísimo. Tiene un tiro cabrón. Un release, hijo de puta. Va a terminar siendo uno de los mejores tres puntistas de la historia. Maybe el número uno. Lo que pasa es que tienes un... Tienes una generación ahora del baloncesto que todo lo que hacen es tirar de tres. Pero el juego del baloncesto ha cambiado demasiado en esto. Definitivamente. Arriba no está como Miller y eso. Miller, pero... Miller, Curry, creo que también está allá arriba. Está Ray Allen y después viene Miller. Porque Ray Allen le pasó. Yo me acuerdo cuando yo veía los juegos de básquet, ¿verdad? Veía los juegos de Jordan, de los Lakers cuando estaba Kobe. El juego era mucho más agresivo de lo que es ahora. Mucho agresivo. Ahora es más show. Ahora es mucho más show, más... Más estratégico el juego, ¿sabes? Vamos a tirar letretes. Tienes el tag open y tienes la visión. No, y la mierda es que, mano, desde ahora tú tiras desde el cabrón loco. O sea, ¿quién puñeta va a pensar que tú vas a tirar una bola desde casi media cancha? Y te tienen que perder... Pero estaría verdad... Go back y ver los juegos cuando Roman se metía debajo del canasto ya. Con esos rebotes y... No había quien lo detuviera. Nadie. Eso eran los tiempos. Nada mejor... Eso eran los tiempos. No, no, no. Nada mejor que no solamente Roman no estaba bajo, sino cuando Roman estaba en Detroit. Y eran los bad boys. Los bad boys. Ah, diablo, sí. Eso era lo que... Jordan tuvo que pasar por los bad boys para poder llegar a ganar el campeonato. Sí. Y le costó, y le costó. Uf. Ahora tengo que ver The Last Dance de nuevo. Que era con Rashard Evans, ¿verdad? Rashard Evans y... Y estaba Isaiah Thomas, que Isaiah Thomas odiaba a Jordan. Ah, sí. Ajá, ajá. Esos son los originales. Esos son los originales. Los originales. Porque después estaba el que era Evans, el de los dreadlocks, que tenía como dreadlocks, que era también centro, pero era más pequeño. Sí, pero yo no me acuerdo muy bien de... Rashid Wallace. Rashid Wallace, que lo traje de los blazers. Eso fue ya 2003, 2004. Pero eso era como el punto. Estaban hablando de los próximos bad boys. Exacto. Estaban hablando de la segunda generación, sí. Rashid Wallace, Sean C. Billups, que pelearon con... Sean C. Billups. Sean C. Billups. Comedad World Peace. Ah, sí. Cuando dijiste los bad boys, a esos que yo me estaba imaginando. Ah, no. Los originales eran los que estaba Isaiah Thomas y... No, man. Esos eran los originales, los bad boys of Detroit. Yo, no, no. Con esa gente. En otro tema rapidito, en los standings, en el este, Philadelphia está número uno, Milwaukee segundo. Los Nets están terceros. Los Nets tuvieron un par de jueguitos ahí que estuvieron perdiendo. Porque Kevin Durant está en el protocolo del COVID. Kyrie no jugó un juego. Kyrie no jugó otro. Kyrie está en la subida. Sí. Así que, pues, nada. Simplemente tuvieron un par de perdidas, pero ya volvieron a la ruta ganadora. Y en el oeste, Utah sigue número uno todavía. Utah está en un streak de cinco juegos. Los Lakers están segundos en un streak de seis juegos. ¿Y cuándo está en San Antonio? No está en este tema. Ya, San Antonio, este año... Papi, tienen a un jugador que no puede meter ni los tiros libres. Estén libres. Es como un cabrón de Shaq, tirando tiros libres. Literal. Le hace el hack a Shaq. El foul al final. Los Spurs, lamentablemente, este año... They need a restructure. They need a restructure. Pero no sé si vaya a suceder. El tema que nosotros saquemos a alguien está afectado. Los Spurs van a pasar años antes que yo gané un campeonato nuevamente. Y el último tema, todavía está el rumor de Andre Dumont, que está esperando a que se haga su bite out del contrato, para entonces ver a dónde se va a ir. Hace dos episodios yo había mencionado que uno de los destinos favoritos de él eran los Nets. Porque, pues, unirse a los tres jugadores que ya de por sí hay, y él es un centro dominante. Pero resulta que ahora hay dos equipos más que se han incluido en este beat, como tal, por decirlo así. Y son los Lakers y los Clippers. No, los Knicks están todos. Los Knicks quieren cualquier cosa. Ellos coleccionan forwards, pero cogen cualquier cosa. Cogen cualquier cosa. Cogen a la rosa ahora. Están jugando bien. Ah, Derrick Rose añadieron a la rosa ahí. Los Knicks, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo de la actual temporada de Derrick Rose él ha jugado? Con todas las lesiones que él ha tenido. El año pasado. Él juega cada rato. Él le queda todavía. Él jugó la temporada pasada completa. Dos temporadas afueras, completas. Si tú vienes a ver, la pasada la jugó completa. Oye, y todavía le queda, mano. Si tú vienes a ver... Si no se hubiera lastimado, hubiera estado... Uf, qué raro que estamos diciendo los otros días. Él estaría, mano, en los top 10 guards. Si se pudiera decir, se hubiera lastimado. Creo que fue que... Él fue MVP que en su segundo o tercer año en el NBA. Cuando estaba con Chicago, ¿verdad? Con Chicago. Con Chicago. Y se jodió. Lo que pasa fue que se jodió bien duro. Con Chicago. El accidente motógrado, ¿verdad? Ese chaval. A ver, eso es culpable. No me acuerdo cómo carajo fue que se jodió. Hay que ser bruto, cabrón. Nada, pero eso es lo que tenemos del NBA por ahora. Vamos a ver. Todo se sigue poniendo bueno. Así que vamos a ver qué pasa. A ver, chévere. Pues mira, rapidito. Golden Globes, parte 2. La semana pasada hablamos de las películas que fueron nominadas. Y pues Golden Globes también se destaca por nominar series de televisión. O miniseries. Series limitadas. A conocer el trabajo de la misma serie y de los actores. Y este año, series que están nominadas en drama. Tenemos The Crown, que está en Netflix, ¿verdad? Que narra la historia de la reina Isabel, que está actualmente reinando en Inglaterra. Lleva ya cuatro temporadas. La inmortal reina Isabel. Lleva cuatro temporadas. Las primeras dos temporadas son los años de ella súper joven. La tercera y cuarta, cuando ella estaba en sus 40-50, ¿verdad? Que introducen a la princesa Diana en este último season. No la he visto, en este último season no la he visto todavía. Yo no he visto la serie completa. Estoy todavía en el primer season, porque para mí la encuentro muy lenta y mucho bla, bla. ¿Ese señaló cuando la mandó a matar? Todavía. Esa es season 6. Sin spoilers, sin spoilers. Pero en season 4, que es el que está en actual. Busca Diana a túnel. Bueno, no sé qué es eso. Ah, diablo. No sé, porque estoy seguro que aparece cualquier otra cosa. No sé qué es eso. Busca va a ser específico. Pero la princesa Diana es introducida en el season 4 y empiezan a explorar la relación de ella con la reina y con el príncipe Carlos, porque todo el mundo sabe que eso fue un matrimonio arreglado, ¿verdad? Él siempre fue infiel durante su tiempo que ha estado con ella, etcétera, etcétera. Pero la serie está nominada por su cuarta temporada. También recibió nominaciones por Mejor Actriz, con Olivia Colman, que está interpretando a la reina Isabel. La actriz que interpreta a la princesa Diana también está nominada. Y el actor que interpreta al príncipe Carlos están nominados también por su papel en esta temporada. Otra serie que está nominada es Lovecraft Country, que está actualmente en HBO. Es basada en una novela del mismo nombre, que explora el mundo de fantasía de H.P. Lovecraft durante la época de las leyes de Jim Crow y la segregación. Es como un fantasy horror genre, donde mezclan una realidad que existió por varios años con este mundo de fantasía que H.P. Lovecraft creó. Yo vi cinco episodios, la serie está chévere, es que para mí es too much fantasy horror. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver algo de Lovecraft Country. Yo no. Todavía no. Pero está nominada la otra serie de Mandalorian, Disney+. ¿Cuál es esa? Yesi. Este, Jesse, párate un poquito un momento. Que me pare. Sí, sí. Sí, porque... Ya que estás preguntando cuál es esa, para que te contestes tú mismo. Ahí están todos los Grogu's. Para los que nos están escuchando, lo que hay es Grogu's ahora mismo en pantalla. Grogu Fever. Obviamente, pues, Mandalorian, Disney+. Mira. Ozark. Uh, Ozark está buenísima. Ozark ya la empecé a ver, pero es que está bien buena. Está bien buena, pero bien pesada también. Ese, ese final, ese final, me lo esperaba, pero no me lo esperaba, mi hermano. No, yo no me lo esperaba. Me lo esperaba, pero no me lo esperaba. Ozark es una montaña rusa. Todos los episodios van subiendo, 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 subiendo. Y cuando tú llegas al último episodio, está el mega drop. Y te deja como que, wow. Jason Bateman, que se llama él, el protagonista. Excelente, excelente. No, ese ya está muy... No, es un invocado. Excelente, excelente la actuación de él. Me encanta. Las posas, las posas. Todo el mundo en esa serie. Incluso la muchacha, la rubia que tiene que hablar, la redneck. Julia Garner. Hablo. Buenísimo. Ella es tremenda. Tremenda. Yo vi el primer season, pero a partir de eso no sé. Tienes que ver... Yo estoy esperando que saca lo nuevo. Yo creo que Adrián no lo ha visto porque está callado. Tú no vas a ver. Pon Ozark en tu lista. La tengo en la lista, pero... Pon Ozark ahora mismo. Y Ozark está nominado para qué era. Tiene varias nominaciones. Tiene nominaciones por Mejor Película de Drama. Jason Bateman está nominado. Mejor serie de drama. Laura Leaney, que hace La Esposa, está nominada. Ese es el nombre. Ella es la que sale en Bridge. Ella sale en Bridge con Brian Phillippe. Sí. Julia Garner, que hace de la Hillbilly en la serie, también está nominada. Supporting Actress. Y el actor que salió, que hizo del hermano de ella. Del hermano. También. Está nominado. Para que el que no sepa quién es él, salió en la serie de Iron Fist también. Él hacía del hermano de los riquillos. Ya, ya. Se me olvidó el nombre. De los... Sí, se me olvidó el nombre. Pero él sale en Iron Fist, pero este season... Que es un junkie. Se vuelve un junkie el tipo. Sí. Este season 3 de Ozark quedó. Y él se votó. Yo estoy seguro que él gana. Tiene que ganar. De hecho, Ozark ya confirmaron. Season 4 es el último season. ¿Cuándo sale? En dos partes. Debe salir... La primera parte sale este año. Nice. Y parte 2 sale el próximo año, porque van a dividir los 14 episodios en 7 y 7. Que muchas series se están acabando este año. Sí, cabrón de son. Ya. Pero Ozark. Si no han visto Ozark, tienen que chequearla. Excelente serie. Muy buena. Es una de las mejores cosas que Jason Bateman ha salido y ha trabajado en ella, porque él dirige varios episodios. Y es productor también para los últimos seasons. Uno de los executive producers. Y de parecido, en verdad. Otra serie nominada en drama. Tenemos a Ratchet, que también está en Netflix. Que es con Sarah Paulson. Creada por Ryan Murphy, que creó la serie American Horror Story, Glee y otras series más. Y la serie está basada en personajes que salen en la novela y en la película One Flew Over the Cuckoo's Nest. Ah. Este, Nurse Tratchet. Con Nicholas... Jack Nicholson. Jack Nicholson, sí. La serie se basa en los años jóvenes de ella, cuando ella empieza a trabajar en ese instituto mental. Antes de que se volviera lo que se volvía. Bueno, la serie pinta de que ya ella de por sí era fucking evil. Ok. Y aquel que no haya visto One Flew Over the Cuckoo's Nest, es una película súper brutal, basada en un libro que se trata de un instituto mental. Donde está esta enfermera que trata a todos los que están admitidos en ese hospital como pura mierda. Y ella es malvada, punto. Y yo creo que Jack Nicholson a él lo nominaron por esa película también. Fue nominado y ganó. Y ganó. Excelente película. Estoy aquí buscando mejor actor en series de drama. Aparte de Jason Bateman, tenemos a Bob Odenkirk por Better Call Saul. Por su papel. Better Call Saul está brutal. Better Call Saul es excelente. Vi el primer episodio y no me ponpeo. Que de hecho, uno de los trailers de Super Bowl era la película Nobody con él. Mr. Nobody, sí. Mr. Nobody. Ese estaba bastante ok en verdad. Yo la voy a, yo la quiero ver. La quiero ver el average show tipo John Wick. Es como Red, pero John Wick. Exacto. Ya, como la de Bruce Willis. Better Call Saul está brutal. Mira, el primer season es lentito. Pero a partir del season 3 y adelante empiezan a conectar el mundo de Breaking Bad y se pone cabrón. La verdad que me gusta es que igual que Breaking Bad atienden todos los detalles. Y no hay ninguna historia que no se quede sin... Exacto. Bien cabrón. El Pacino está nominado por Hunters. Hunters está bien brutal. A mí me gusta mucho esa serie. Ninguna que la ha visto. En Prime Video. Está en Prime Video. Ellos son unos Nazi Hunters. O sea, son sobrevivientes del Holocaust. Y como dicen, ¿verdad? Que los Nazis están viviendo entre nosotros. Y pues ellos son unos viejos Nazis que van en contra a buscarlo. Sí. Y a matarlo. Pero en verdad está bien buena. Yo vi el primer episodio y no he podido terminarla. Pero por lo que he visto, chévere. Y de verdad que el Pacino se merece la nominación full. Pero ya que has visto a ambas, ¿quién tú crees ahí? Entonces, Jason Bateman. Oh, ¿has visto a Usark? Sí, pero se lo he visto en el primer season. Mira, de todos esos nominados, aparte de ellos está Matthew Rhys, que salió en The Americans. Él está nominado por su papel en Perry Mason, que es otra serie en HBO. Pero honestamente, yo creo que Jason Bateman gana ahí, en esa candidatura. Lo que pasa es que es como, para mí es como ha sido el mejor performance de Jason Bateman. Porque él se metió en ese character y tienes que ver, antes de que salga el season nuevo, Jesse, you have to catch up. Es como Orlando Jones en American Gods. Ese es el mejor papel de su vida. Si no lo han visto, tengo que chequearse. Estoy en el episodio 3 todavía, pero la voy a terminar. Voy a catch up. Poco a poco. Y sale el season 3 ya. Poco a poco. Mira, serie de comedia. Tenemos Emily in Paris, que está en Netflix, y aparentemente hay otra Sex and the City. The Flight Attendant, de HBO Max, con Kaylee. Muy buena. Vida de episodio, de The Flight Attendant. El trama está bueno. El trama está bueno. Ajá, el trama. O la trama. La trama. La trama. The Great, que está en Hulu. Que sale Elle Fanning, porque ella interpreta a la reina Caterina. Esa es la hermana de la película. La película de Coder Fanning. Ella sería maléfico. La serie Chits Creek. Eso está bien. La serie está bien. Yo la termine de ver. Es súper funny. El hijo de Eugene, el tipo de este. Dan Levy. Ese es el mejor personaje de toda la serie. De toda la serie, la verdad que sí. Y la mamá después. Y la mamá, sí. Muy bien. Y por último, Ted Lasso. Ted Lasso. Yo pienso que ganara el Lasso. Yo creo, honestamente, me gustaría que Ted Lasso ganara, pero yo creo que se lo voy a dar a Chits Creek, porque ese último season de ellos fue súper especial. Sí, va a ser el último último. Sí, el final season fue el que tiraron reciente en Netflix. Y yo creo que ganan ellos. Me gustaría que Ted Lasso ganara, pero creo que se lo van a dar a Chits Creek. Esta es una cosa que eventualmente iba a suceder, pero el COVID la aceleró. Que era que viéramos estas nominaciones siendo populadas mayormente por Netflix, por Hulu, por HBO. Bien caro. Cosas que son streaming. ¿Qué iba a suceder? Porque eventualmente íbamos a llegar ahí. Pero ya por el COVID, pues entonces lo empujó. Y en verdad que está súper exciting. Netflix, desde que salió con House of Cards, está ganando premios. Dan Levy está nominado por Chits Creek también. Queen's Gambit está nominada. La estrella que salió en Queen's Gambit también está nominada por Mejor Serie Limitada. Estoy seguro que se gana también. Que también salió en Split. También en esa serie la trama es buena. Mira, lo que me está tripioso, de verdad, las nominaciones de película, Netflix tiene 22. Wow. Amazon Studio tiene 7. Y todas las demás están entre 5, 4, ¿verdad? Hulu tiene 2. Pero Netflix con 22 nominaciones en Motion Picture. Pero vaya. Nominaciones por distribuidor de televisión. Netflix, 20. ¿Verdad? Y después todo el mundo tiene sus 7. HBO con 7. Hulu con 6. Etcétera. Nominaciones por Motion Picture. Mank tiene 6. Trial of Chicago 7 tiene 5. Y todas las demás están entre 4 y 3, la mayoría. Pero Mank tiene la mayoría de las nominaciones. Esa es la de Gary Oldman. Sí. Nominaciones por televisión. The Crown tiene 6. Chips Creek tiene 5. Y Ozark tiene 4. Y todas las demás están en empate entre 3 y 2. Hablando de Gary Oldman, para hacer un plug, se pueden chequear en Movie White, que hablaron de Leon The Professional. Movie White. Hablamos de The Professional. Chegué en el segundo episodio. Estuvo muy bueno. Gracias, gracias, gracias. Ya se acabó el plug. Ya se acabó el plug. Si no sabes inglés, no lo veas. Voy a ponerle subtítulos. YouTube tiene subtítulos. Muy bien. Está bien, te creo. En otro tema. Vale. Este, el próximo año se le acaba el pan de piquito a Netflix porque HBO viene bien agresivo también con todo lo que está tirando. Disney también, so. Bueno, no se le acabó el pan de piquito, van a tener más competencia, pero le va a tomar un tiempo llegar a tener todo el contenido para llegar a tener todas esas nominaciones como las tiene Netflix. Bueno, la ventaja que tiene HBO Max es que te está tirando una película, no solamente en su platform, sino también en el cine. So, ¿quién ha ido hablando de eso? Es que hoy no se salió la película. Damn. Está fuerte. No. Mi casa se está quemando, pero tranquilo. Ese es como el meme. Él está tomando café. It's fine. Everything's fine. Yo pensé que era en mi casa, porque también el smoke alarm suena así también. Todos los smoke alarm son iguales. Ahí está, bien, está bien. Pero, chicos, no hay que dañar. Está bien. Y seguimos. Hablando de películas de HBO Max, que hoy salió. Creo que es lo que estaba diciendo Jesse. Yuran de Black Messiah. Yuran de Black Messiah. Tengo que verlo ahorita. La quiero ver. Especialmente después de ver este de Chicago 7. Y que todavía he mencionado en el episodio anterior que se conectaba. Oye, by the way, vi la de One Night in Miami, que estaba también nominada. No sé si el resto de ustedes la vio. No la he visto todavía. Está buena. Que fue dirigida por Regina King. Está buena. Está bien buena, en verdad. Está bien intensa. Está bien buena. Que es la noche que pasó. Obviamente la pelea que ganó Cassius Clay, que es Mohamed Ali. La primera grande pelea que ganó. Y estaba con este Malcolm X, Sam Davis, que es otro cantante. Y un jugador de fútbol. Y es la noche esa. Y está. Tienen que verla. La voy a verla. Tienen que verla. La tengo en mi lista. Definitivamente hay que chequearla. Pasando al otro tema. Rapidito. Antes de ese mes, que se olvide. El breaking news de los dos pasados días es que, ya que estábamos hablando de Mandalorian, Gina Carano está despedida. Para afuera. Para la calle. No. Disney la ha votado de su season 3 de Mandalorian y del spin-off que tenían planificado con el personaje de ella, debido a comentarios un poco antisemáticos, comparando cierto partido político a los judíos en el holocausto. Para resumir un poco, ¿verdad? Son varios artículos donde están diferentes quotes y eso, pero normalmente fue porque unos tweets que ella posteó, comparando un partido político al tratamiento de los judíos en el holocausto. Y, como todo el mundo sabe, ¿quién coge Disney? Un judío. Ok. Pero, como habías dicho tú, lo dejamos ahí. Ok. Bob Iger, el CEO de Disney, ¿verdad? Dijo, va afuera. Ok. Nosotros no toleramos eso. Y ella quedó fuera de cualquier tipo de proyecto. Yo sé que la gente está bien molesta. Porque la sacaron en eso. Tienen hasta lo de Boycott Disney, pero vámonos a ver claro. Fuera de su tamaño, o sea, del personaje y eso. ¿Qué se pierde? Porque ella no era la mejor actriz en la serie. Ella puede ser reemplazada con cualquier otro. Era situaciones. Ya tienen el reemplazo. La situación en que la ponían a ella era que hacía que el personaje se viera bien. Pero ella no es la mejor actriz del mundo. No puede ser cualquier otra cosa. Y realmente también es por su entrenamiento en artes marciales. Sí, por eso puede hacer esos fighting sin ser yo mismo que digo. Tranquilo, ya tienen el reemplazo. ¿Quién es China? China de Princess Warrior. ¿Lucy? No, es Lucy Lawless se llama ella. Lucy Lawless. Oye, interesante eso. Yo estaba aquí en China. China. China, cabrón. China, bueno, China. Es que yo estoy como tú, cabrón, que no puedo mencionar las R. Ah, bueno, en este caso es con la X. La X. La X, ok. O sea, cabrón. Cabrón. No, pero realmente, ella realmente sí sería muy buena. Porque ya la vimos como una mujer grande en el cine de World Games. Los fans, hay fans que quieren a Lucy Lawless, ¿verdad? Y hay fans que quieren a una luchadora de la WWE. Alguna que ustedes se entienden. Ah, vi la foto, vi la foto. Adrián, ¿tú sabes quién es? ¿De quién estamos hablando? ¿Puedes repetir el nombre? Perdón, no te lo escucho. No, díjame. No me sé el nombre. No, díjame. Yo lo vi por Instagram. Los fans están haciendo una petición que sea una luchadora de la WWE. Así que, ¿quién tú puedas pensar que llena ese role? Ahora mismo el brosso de la WWE. Con un físico similar a ella, debe ser either Beth Phoenix, que ella es la esposa de Edge, porque su cuerpo, ella tiene músculo. La otra puede ser Natalia, que ella es sobrina de Bret the Hitman Hart. Dudo que sea Ronda Rousey. No, no Ronda Rousey. Me suena más a Natalia, la que tú me mencionaste. Natalia, pues puede que sea Natalia, porque también tiene... Tracy Gimler saliendo a este retiro. Tú la ves, ella... Ella... Tiene músculo, pero no deja de ser femenina. No era como Chyna, que Chyna era... Stacy Gimler, ¿verdad? Ya va a ser Maripilli. Stacy Gimler, las mejores piernas de la ducha libre. ¿Maripilli? Maripilli. Yo tenía Maripilli. Tú dijiste Maripilli. Espérate, o soy yo, o tú dijiste Maripilli, las mejores piernas de la ducha libre. Yo no dije Maripilli, las mejores piernas de esto. Ah, ok. Stacy Gimler. Para mí. Para mí. Estamos en el Wolfpack, no estamos grabando hasta abajo. Ok, yo no voy a decir cafetería. Gracias. Ok, la cara... Sí, no está aclarado. Olita o este... Trish Travis. Trish Travis. Esas eran las dos mías. Oh, Trish. A mí era Stacy Gimler. Cuando las luchas eran más sencillas. Te estás refiriendo a esas luchas de Playboy... ¿Ustedes se acuerdan cuando tiraron el calendario de las luchadoras de WWE? No, no me acuerdo para nada. Para los que... Jessica ya lo tiene debajo del madre. Para los que no están escuchando Jessica, el de señal que sí. Mira, obviamente no nos podemos olvidar de Paige. Mira, se retiró joven, pero Paige... Sí. También. Paige. Yo la sigo en Twitch. Ella es pana de Lana Rhodes. Sí, sí. Sí, hacen el mismo tipo de videos. Sí, pero el de ella no es profesional. Es algo que tiraron que no tenía que salir. Ya. Como muchas celebridades hacen. Un momento de inspiración. Como Ray J y Ken Kardashian. Exacto. Algo así. Y Paris Hilton. O Paris Hilton, exacto. Son cantantes de todos. Pero Mandalorian. O Noelia. O Noelia. O Noelia. Ok. Y Mandalorian. Jiva se fue. Mira, hablando de Mandalorian, Pedro Pascal está en todas. Aquí faltaba a JJ. Porque ahí era su vlog. Porque él siempre está diciendo que Pedro Pascal está en todas. Y mira, Pedro Pascal sí está en todas. HBO confirma que él va a ser de Joel en la serie live action de The Last of Us. The Last of Us. Del videojuego. Con la actriz, este, ¿cuál es el nombre de ella? Emily Munger. La de Game of Thrones. Que salió en Game of Thrones. Ella se llama. La de la House Leaders. Sí, la que toma el Winterfell hasta que Jon Snow se llama el reinado del norte. Bella Ramsey. Bella Ramsey. Yo estoy pompeado para esta serie, de verdad. Pero The Last of Us, yo estoy pompeado. Yo jugué el videojuego. No llega a jugar parte 2. Está buceo. El 2 está intenso. Sí, pero el primero está... El 2 está intenso. Yo pasé varios sustos jugando el primero. No, y no tan solo... Jesse sabe cómo yo me asusto. No, y no tan solo porque si el juego asusta... ¿Y tu faldas se acuerda? Uy faldas se acuerda. De Forthkine era. De Forthkine. Ya hablo de Forthkine, yo me acuerdo. Nunca había visto a Rubén Levitard. Hasta ese momento. Eso, mira, yo grité... Ustedes han visto a Acepted cuando Jon Ángel grita cuando cae el esqueleto del techo. Así era yo en el cine. Esa película la vimos tanto. ¿Cuál fue la película que vimos en casa, Rubén? Paranormal Activity, cabrón. Paranormal Activity. Mira, ¿y nosotros no vimos White Noise contigo? No, White Noise fue antes de esta gente. Yo no los conocí a ustedes antes. Ah, no, nosotros estábamos en High School todavía, yo creo. Sí, sí. Ah, estamos en 12. En una vida más simple. Sin responsabilidades. Sin responsabilidades. Sin alarmas de fuego que suenen cada cinco minutos. Es un drill, es un drill. A ver, ¿qué tenemos aquí? Espera, rapidito. Estamos ya, amigos, por cejar el Zack Snyder, el Joker, Jared Leto. Oh, oh. ¿Qué piensan? ¿Sabes qué? Estoy, me encanta lo que estoy viendo. Me encanta lo que estoy viendo. Los otros días, I catched up y pude ver Birds of Prey. Y no estoy, no me mató el Joker que hizo ahí en ese, en la película. ¿En qué sale Birds of Prey? Discúlpame, esa fue la que vi después. Suicide Squad. Ah, ok. Ok, ok. Una pregunta, una pregunta. Mala mía, ¿por qué la vi después? Una pregunta. Y no me impresiona el link. Dile, 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 dile. No, thank you, thank you, thank you. ¿Tú estás seguro que tú bajaste la película correcta? Que no se pasó como otra. No, porque yo estoy usando la cuenta de HBO de Jesse. Oh. Y la vi por ahí. Ok. ¿No comprendiste HBO, HBO Max con Gazers? Yo te he escuchado al pound, chiqui, pound, pound, algo así. Pero en Suicide Squad no me impresionó realmente. Pero una pregunta, una pregunta, PJ, ¿tú crees de quién es la culpa en Suicide Squad? Jared Leto o el equipo creativo, ¿qué tú piensas? Pues tú sabes que Jared Leto es muy buen actor. Aunque no me impresionó tampoco. Es porque lleva como cuatro episodios criticándolo. Aunque no me impresionó, dije. Uy, se convirtió en un buen actor. Aunque no me impresionó. Pero él ha hecho muy buenas películas. Diles Byers Club, él hace tremendo papel ahí también. Este, estoy con Zack Snyder, con la dirección que está llevando todo. Y las imágenes que vi en la página de Facebook del Wolfpack. El que no la haya visto la puede ver. De verdad que estoy, estoy, it piqued my curiosity. Quiero, quiero ver qué es lo que va a sacar Jared Leto de ese papel del Joker. Ese Joker da miedo. Ese Joker es manejoso. Parece que alguien vio Suicide Squad, de verdad. Claro, ya sí está. Ya sí está chequeando mi history y todo. Es la correcta, ¿verdad? Estoy, para que sepa, estoy viendo de Doom Squad ahora. Yo también, Doom Patrol. Doom Patrol. Sí, Doom Patrol. Sí, Doom Patrol no existe. No, Doom Patrol. Es que estaba hablando de Suicide Squad. Doom Patrol. Doom Squad debe ser otra película que tú estás hablando. Yo. Vamos con película. Mano, esa foto de verdad se ve bien ready. Y obviamente si debemos el tipo de actuación, como en la película de The Little Things, es un match de algo así. Sí. Podemos tener lo que estábamos esperando desde el principio. Hay que darle más tiempo. Es lo que siempre he dicho. El Joker de Yarelero no ha estado suficiente en pantalla como para ver si, bueno, vamos. Tienes que darle tiempo y... El de Heath Ledger no estuvo tanto tiempo. Lo que pasa es que lo supieron llevar. Sí, pero, o sea, Yarelero estuvo que dos minutos, entre todas las cosas. Pero The Dark Knight con Suicide Squad. Y el de Heath Ledger es el malo principal ahí. Pero también es como dice AD. Es el equipo creativo. O sea, el equipo creativo te dice qué es lo que tú tienes que hacer. O sea, y ya. Y tú lo haces. Yo entiendo que este físico de este Joker que está interpretando Yarelero, entonces visualizas la voz que él utilizó en Suicide Squad y trata de ponerlo junto. Yo entiendo que esa voz iría a la par con esta imagen que estamos viendo ahora. No lo que vimos en Suicide Squad. Pero para mí me sonó, era como, para no decir que se copió, y era como un homage al Joker de Heath Ledger con la voz así bien raspy. Kind of. Y no pegaba. Pero yo creo que para este Joker puede que funcione. Qué breve. Definitivamente estoy pompeado para verlo. Somos dos. Realmente que sí. Yo pues, como dijeron todos ustedes, da miedo. De hecho, Zack Snyder dijo que, ¿verdad? Que el Joker mayormente lo que va a salir es en la escena del Nightmare Vision que tiene Batman en Justice League, que lo introducieron en Batman vs. Superman. Que es un mundo donde Darkseid toma control, ¿verdad? Y está Batman solitario buscando. Y creo que en esta escena él se encuentra con Joker. Y vamos a ver la interacción de Ben Affleck y Jared Leto en sus personajes por primera vez en pantalla. Cada uno interactuando pues como Batman y Joker. Eso va a ser bien impresionante. Y es interesante ver cómo estos dos actores interpretan esos personajes en esa escena tan crucial que es bien importante para la trama de la película. Que va a abrir completamente, exactamente. Va a abrir completamente ese sendero. Pero, hablando claro, deberían hacer una serie del Joker. Sí. Él se lo merece. Es el mejor villano que existe. Yo leí HBO Max. De hecho, creo que está ya en una hablando y negociando con Ben Affleck para hacer como una serie de seis partes exclusivamente por HBO Max donde explorarían los eventos de Batman antes de Batman vs. Superman. Entonces, explorarían la muerte de Robin. Explorarían pues la relación de Batman con Joker. Y obviamente pues sería pues con Ben Affleck y Jared Leto regresando con sus personajes. Por eso, eso estaría cool. Pero si tú hicieras una serie centrada en el personaje del Joker, algo tipo, ok, como la película, por ejemplo, que después te da algo, maybe, maybe not, quién sabe. O sea, es algo así a lo que yo me refiero. Deberían hacer una serie que esté centrada en ese personaje y que durante, oye, como puñeta, hicieron una película que se llama, una serie que se llama Gotham. Estaba centrada en Jim Gordon, per se, como tal. Y duró cinco seasons. Y duró cinco seasons, fue muy buena. Empezó bien. Empezó bien con el Joker. El tipo de serena... Me encantaría ver eso. Vamos a ver quizá. A mí, ahora todos los buses están abriendo la serie. So, maybe en algún momento dicen, aquí está. Ojalá. Pero yo les tengo una pregunta. A mí me encantaría ver eso y me encanta la idea. O sea, pero a la misma vez me gusta la idea de que se mantenga el misterio del Joker. ¿Dónde está la pregunta ahí? ¿Ustedes creen que no mataría el misterio del Joker? Porque yo creo que eso es una de las cosas que describa el Joker. Bueno, pueden hacer la historia, o sea, de mantener el misterio del origen. O sea, no tienen que explorar el origen. Ah, bueno. Exacto. Haciendo del Joker por ahí, haciendo sus businesses. En los cómics nunca tampoco te dan ese... Te dan varios. Pero nunca hay uno concreto donde uno diga, ese es el origen del Joker. Hay varios orígenes del Joker. De hecho, si escuchan Movie Byte y ven el episodio de Joker, que programó ese tema. Vlog número 2. Vlog número 2, Movie Byte. Empezamos a cobrar el tercero. Pues mira, yo creo que eso es todo por hoy, muchachos. Creo que aclaramos todo lo que ha pasado últimamente. Hablamos de la mierda de Super Bowl y como yo perdí una apuesta. Yo creo que esto es todo por hoy. Algo más que ustedes quieran añadir antes de que nos olvidamos de la audiencia. O sea, películas que salgan esta semana para que la gente esté pendiente de algo streaming o... No sé. La de Yuda, o sea, la de... Yuda y de Black Messiah. Ya luego, Guillermo, ¿qué es eso que está atrás tuyo? ¿Quién es esa persona? Yo creo que es mayormente esa. Esa fue la que estrenó. Tom Brady. Saludando a Rubén. Mira. Mira, este... Y también, Corillo, acuérdense, suscríbanse a nuestro canal para que estén al día con todos los videítos. Le dan a la campanita y whatever. Le dan share también a nuestras cosas en Facebook, los posts, los videos. Y estamos en todos sitios, mamá. A por el podcast y todos los lugares donde nos quieran escuchar. Estamos ahí. Y escúchate a nuestros compañeros. Tenemos aquí a un compañero del click slash hasta abajo. Tenemos a Moodybyte. Viste, ya llegó el tercero. Empezamos a Moodybyte. Eso lo dijiste tú. A mí no me vas a colocar un carajo. Sí, se pueden escuchar todos los podcasts de nosotros. Actually, el click salió ayer. Adrián. So, vayan y chequense eso también, que va a estar bueno. No le vamos a dar muchos detalles para que vayan y lo chequeen. Y tú sabes, definitivamente. Y nada, terminemos. Para que vayan a ver WandaVision, por favor. WandaVision. Necesito hablar con alguien. Deja de grabar. Cheque, cheque.